hola qué tal mi gente de todas las redes sociales hechas y por haber ya estamos aquí en ciudad tecolutilla lo prometido es deuda venimos a disfrutar de una rica sopa de mariscos en casa de nuestro amigo tony pérez nuestra amistad no de hoy ni de ayer ni de antier de años déjenme levanto ya el medina ya está instaladísimo ahorita vamos a mostrar al al medina que le dicen ya por acá nos están apoyando ya qué cota está que está nublado y sale el sol ya el tiempo disbarea ya ya mucho oso peluchón a dónde está el medina queremos ver al medina que no finja quiere que salga cuadro ahí está ahí está ya pide ya no quiere ya no quiere ya pide cámara dame la dice porque que luego me recortan dice luego me recortan no si no te ha asegurado mi papel y la acción pues para convivir ya aquí están ya hay refrescos abritas no se lo pueden perder y la sopa de mariscos ahorita vamos a sentarnos a degustar a ver el que parece que traemos el el jajan en el tucutucu hoy 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 y ahí muestra lo muestren o muestren o miren una rica sopa de mariscos si no es indiscreción amistad que tiene ese mero se escuchan sopa de mariscos pero camarón robalo y jaiba no se lo pueden perder me ayudan medina porfa enfocándose y se va a quedar frosted o para cortar o esta cebollita morada me dio un corto a gabriel ahí nomás chayana muchísimas gracias azul 10 de 10 ahora si gabriel nos va a tomar la foto de portada de mucho chilito de molcajete cebolla a ver vamos a enderezar tantito ahí 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 nomás ahora si me dieron la foto de portada porque aquí no tomamos coca otra vez otra vez gracias gracias muchas gracias a mí me hubieran servido en esto para que me sintiera yo en Mazatlán jajaja de mucho que Mazatlán dice de ayer es Verónica Pro te acuerdas que ya nos han invitado a Mazatlán Sinaloa ya de esto le vamos a caer venimos tendidos como bandidos ahora le iba yo a decir una Cristina si de casualidad tendré un poquito de cacho de casualidad es que se me antorba es que se me antorba es que bueno no estaba en un restaurante pero se me antorba es que si te tienes salsa chilcepi chiche chiche la que se encebolle no a mi igual le gusta así que lo que aparentemente jajaja aparentemente jajaja jajaja es sumada la chabonina ay si este es chilorio eh claro para que lo sigas tallando con el molcaje este jajaja jajaja el camarón el que el ventero yo para que iba con un dedito camarón de arroyo el querido yo pero ya no le llegué ya no hiciste nada el hombre va jajaja camarón de arroyo camarón de arroyo va tendido como bandido no voy a correr dice me diga que esto es de sus bebidas favoritas dice que se siente en mazatlán claro se siente en mazatlán jajaja 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 como incontente me ancho así un momento con una cebollita morada jajaja jajaja de mas jajaja esto esta de 10 jajaja jajaja a mi me gusta echar las tortillas aquí chamaco no me gusta cada quien come con el pie jajaja 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 ya jajaja no quiere copa jajaja jajaja si yo ya la dejia ahora que me operaron jajaja jajaja frutos típicos de la región jajaja jajaja aquí te compran la copa pero ya yo ya no la tomo jajaja mi hija no la tomo jajaja 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 esta es una invitación esta salio yo y no me sale ya estoy tomando mis pastillas chicas ya ir bajando en mi bolsa parece que voy agarrando ya seguridad si las tomo las tomo a su hora me voy a echar a andar pero pero llevando mis pastillas es más las voy a enseñar porque van a decir que es pura faramaya y controversia que nada más puro enredo ahora si medina por favor adelante con las imágenes chino pero porque nada más con él venga 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 a los camaros ya lo andas buscando a ver si donde esta el camarón ah que hay limón es tan grande no de verdad decía yo algo le falta para el plus hay tortilla normal en gordura si gracias a ver le voy a probar yo le dije hoy pero dice que no tiene que entender ah es que mejor inyecto porque el proceso es mas rapido y Gabriel no sabe inyectarlo a ver ya empezaste esa tacarita ya que me decían que es que me fuera yo a talla pero me da pena que me vayan a talla porque es una muchacha porque es una una pom pompa para abajo todos para arriba para atrás para atrás para atrás mueve la pom pompa quiero ver solo hombres moviendo bien las pompas una mano en la cintura ah como era ir moviendo bien una mano para arriba y una otra en una pompa ahora todos las mujeres se preparan tienen que ir y darle a ellos copyright hay está el camarón de arroyo ahorita se volvió con del hombre se lo está haciendo otra vez ni porque están estos huecos medina donde caen los meteoritos no lo hizo vas a entender verdad ya lo pararon ya 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 camarón de que? de arroz camarón de que? de popal que besa ya cintura o no si te bañas en el mal tim 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 porque hay que ver el camarón que costa se mueve como revolotea a mi me gustaba jugar con estos camarones en el agua los metí yo en la batea y empezaban frito con aceite y chile de raja a la chile de raja después de que subamos este video me voy a subir unas fotos 30 pesos yo lo compre en 50 50 pesos dice el otro día porque este año hubo más ahora lo daban en 50 yo pregunté en 50 pesos es que igual si para quién es tu trabajo eso del camarón de arroyo yo pensé que una vez andaba dando vueltas buscándolo el detalle está que se arriesgan en la noche hasta que te piquen por la noche nosotros llegamos a la hora y hasta atrás por la noche muchas gracias quiero ir con la noche bueno a nuestra mano en camarón no me gusta ya a nuestra jak al que te vaya a comprar la el chilito en raja no tienes duda chile en raja tomate y hasta chile en raja parece que hay chile en raja ahí fuera de peste hasta y que nos cuenta Medina porque no lo vemos todos los días que novedad nos trae que nos cuenta como lo trata la vida oye que ya se va a ajustar dice como lo vende de ahí con la tranquilidad la paz y la armonía oye que ya hizo su cuarto Medina porque ya se va a ajustar ya está el nido ya está el nido de las paladuras no 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 dijo no este yo dije ay este el pueblo el pueblo el pueblo va a hablar cuando ustedes construyendo van a decir ya me voy a juntar que pueblo mi propia familia la tienes ahí en tu casa oye mi hija oye como dice de la familia y usted como dice alguien ya va a traer oye como dice alguien va a traer porque ya están alistando el nido de las palomas mmm es que si es si el precio de rumora que decían lo que hace va a juntarme de nada ya está culé con eso ya ya construyó cuarto acuera el que viste enfrente este rapidito el que está para afuera este si ni lo cantó ni lo bailó ve su cuarto de losa no se lo pierdan ve quedé fría y congelada quedé este es se tiene que estar para afuera arañase ah la mecha y estos pollitos ve esos son los que van a salir los chiquirisquís si los chiquirisquís si los chiquirisquís que bonitos ven abro le pegó el peracabo allá está y con el mismo agarrarle un pollito pero donde voló la gallina con la misma señora vuelta y la agarró le volé enter en la cara se ve que buena gallina porque cuantos cuantos empollos cuantos y así en una charbolita si ve donde entraba ya esa tinta y yo lo creo como más negocio que este la llevé al gallinero y ahora la dejé cuando la ve por qué la corte hicimos ah una esta fecha la lleve al gallinero ah la de la vecinos tiene más 5 más gente de la carita que no pudieron salir gracias gracias y esos chiles están muy tan bonitos los pollitos a mí se le llega ya nos están esperando como agua de más se está descomponiendo el sal el que? el tiempo que es el tiempo verdad? a mí aunque no esté lloviendo me gusta dormir no no como es merina? por el día que? descanso no por el día no hago nada ya por las tardes descanso la corte ya están chiquitos no están tan grandes ojalá sean ojalá sean gallitos es un gallito pero es un gallito que puede verlo 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 a ver vamos en el centro no me des cuenta no a ver los quiero ver porque quiero tomar la palabra alguien por lo menos que me cante en las mañanas es que lo lavar me quedo haciendo gravier vamos alguien que me cante por las mañanas yo creo que te ensaya Gabriel no ay no ¿cuál? ¿cuál? este bárbaro el gallito que quiere me quedo frote este va a ser el peor y mete al señor a los perros y cómo es? mete alle tranca a la puerta ¿Cómo es la canción ahora? La del garrobo Los viaños ya están cantando Anuncia el amanecer No te vayas levantando Para darme mi café No es mi café Mi café ¿Y de ahí qué más dicen? Ay no chas Aquí sí me cedieron bastante camarón Ay no, el enemigo Lo tiene en tu propia casa No, no, no Señor Cuidame de las aguas mansas Que de las malas me cuido yo ¿Cómo vas a decir? Es malo me digo Es malo me digo Es malo me digo Es malo Espera que seguro de crisis El camarón está bien listo verdad La frente Este camarón chamaco Ese camarón este Ahorita lo enseño yo De arroyo Este Con chilito Con chilito y limón De más Una botana tabasqueña Ah claro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias Cuidado 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 Ya llega mi propio enemigo Lo tengo al lado En mi casa porque estoy en casa ajena Al lado de mi lo tengo Ve Y lo ando de arriba y para abajo Comprobar A ojo Nadie me lo cuenta Ya lo vi yo propia con eso No me di cuenta de verdad Me lo han preguntado Oye esa marca de quien son goles Que cosa Que cosa Que cosa Ahí esta nomás Yo estoy acabando de cerrar Yo voy a hacer un espacio Un espacio Con los frutos típicos de la región Con los frutos típicos de la región Ay que rico Un rato De más el semol Un rato Un rato De más el mole también Un rato Gracias doña Claudia Está rico Un rato Un rato Gracias Gracias Yo me voy a lavar las manos Las que Las manos Como decían Como le decían a su chica En vinagre estarían riquitos Uhhh Uhhh Ahí va el buen de plátano ahora Ahí sale No que va a salir a correr Nosotros seríamos vecinos A mi me gustaría probarlo algún día en verde En verde el de tamales, el de leche, el de salsa, a todos los venceros les compraba pues lo recuerdan los venceros porque a todos les compraba era muy querido por los venceros no se sienta me agarró pero si lo puedo agarrar aquí no? si me da miedo lavar el canasto hijo las botas, las botas y el canasto no, no, no le creemos como no escuchamos el de camarón de arroyo el camarón de arroyo vamos a enseñar los pollitos vamos a enseñar gallitos los gallitos los pollitos dicen no pio 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío ya se fueron ya se fueron los pollitos allá están atrás acá están miren chicas miren estos son gallitos pollitos son todos los gallitos son está allá se alcanzan a ver pues sí chicas y chicos venimos a disfrutar de un rico caldo de mariscos aquí en casa de nuestra amistad toni pérez en ciudad de colutilla le damos las gracias también a doña cristina por su amabilidad por su hospitalidad y pues miren las plantaciones de mango no se lo pueden perder hay de diferentes tipos de energía era era maú esta es traviesa porque cada vez que vengo muerde los pies y es que para que les ve esta perrita es de hija sus padres perdón sus padres son un puc y un chihuahua ya sea loco 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 de aquí me dieron guayaba el otro día y hay una de guayaba chon caimito hay también esto es nancy tengo una mata de nancy pero está chiquitita una mata de nancy buenas noches y el limón que hay por acá mango que es el limón este es como es pensé que era gardenia como es esto para los empapelados esto es chile no será no este es el limón igual ah si el albajate para los de los niños para la friadura es malo medina pues si chicas la pasamos bonita una tarde agradable les mandamos un saludo un abrazo a distancia y seguimos aquí en ciudad de colutilla en casa de don de nuestra amistad perdón don tony pérez órale pues un abrazo a distancia no se les olvide suscribir a nuestro canal de youtube chabolina flor de tabasco órale pues amistades nos vemos provecho me lo he hecho y hay que darle crán al alacrán y que nunca les falta un plato de medina un plato de comida en su mesa luchen por sus sueños porque todo se cumple en esta vida nos vemos riquitiqui con permoa saludos que esta caita que esta caita que esta caita que esta caita y la que baile que esta caita que esta caita que esta caita si a mí vienen los carnavales chaval odio microbio adiós besitos